¡Vick! ¡Aquí! ¡Oh, Dios! ¡Busher! ¿Qué coño haces? Pensé hacer unas compras ya que estábamos fuera y me atopé con un grupo de los rin cazando perros. Tranquilo. ¿Ves? Nos he infectado. ¡No es que un perro! ¡Están cazando y matando perros sanos! Buen chico. No, no podemos dejarlo así aquí, Dick. No, no podemos, no podemos hacerlo. Bien, bien, déjame. Lo haré yo. En serio. Puedes. Puedes. Vale, chico. Tranquilo, no pasa nada. ¡Oh, Dios, Dick! Joder. No pasa nada. Eso es. Tranquilo, chico. Descansa. No pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias!